¡Hola, hola! Yo soy Bianca Nagy, bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal. ¡Hola, chicos! ¡Buenas, buenas! Yo soy Bianca, tu amiga. ¡Oh, sí, sí, sí! Hola, personita preciosa que está detrás de la pantalla, te reto a que te suscribas. Ahora mismo, pero con la nariz bujaja, es un reto. Si lo cumples, ponen los comentarios numeral reto Bianca. Yo estaré saludando a las personitas que lo... Y dale like a este video. Toma tu regalo, jiji. ¡Espera! Visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox. Link en la descripción. Ok, encontré una pareja que son... Estos dos personitas que sí son pareja, pero la chica está embarazada. Así desciende el chat y pues yo vine acá corriendo a ver. Tú eres mala. ¡Ay, Dios mío! El chico le dice a la chica, tú eres mala. ¿Por qué será? ¿Por qué? Compramos una casa para ti y yo, así que no me digas mala. Es más, me tienes que amar. ¿Por qué te gustó mucho? Ya te dije que solo vivo contigo porque soy pobre y no tengo casa. Me has gustado siempre, por eso hice que termines con mi hermana. Ella no te merece. Jamás me tendrás. Yo estaré solo en la vida porque solo estaré como emo. Muy bien, ahora creo que ya entendí todo esto. La chica dice que no te dejaré estar solo. Es más, creo que voy a tener algo. ¡Oh, my God! Ella dice tener hijos. Esta chica creo que tiene 16 años o no sé. Y el chico dice, estás loca, no tengo tiempo. Es una pareja, pero no se llevan muy bien, la verdad. La chica dice, ya estoy vieja, ya pues. ¡Ay, le estás rogando! ¿Qué dirá el chico? Porque ahora tiene una cara asustada. Dice, pero yo no, está asustado. Ahora dice ella, ah, pero vivimos juntos. Y el chico dice, pero vivo contigo porque mi casa se incendió. Se incendió por tu culpa porque tenías luz de mí. Ahora vivo contigo. ¡Ay, entiendo la historia ya! Y pues el chico ya se fue a cocinar porque no quería verle a la chica. Y ahora dice... Eres un mantenido, solo te digo. Eso ahora resulta que es un atrapador. No importa si me utilizas, yo igual te amaré. Pero eso no cambia que eres un rompecorazones. ¿Vieron lo que dijo la chica sobre el chico? Como que es un atrapador y todo eso. Parece la historia entre el amor, el odio, pero el amor, dice la chica, le tendré que decir la verdad. ¡Estoy embarazada! Estoy embarazada, pero él no sabe que es secreto. Con esto me amará más y a mi hijo. Ahora sí, ¿dónde estará mi bombón? Lo tengo que amar, no quiero estar sola. Está embarazada la doña y no sé cuántos meses ya va, pero le va a contar al chico a ver qué dice, si lo acepta o no lo acepta el niño. Para poder espiarlos mejor, me voy a vestir de un árbol para que no se den cuenta que soy Bianca. Bueno, una persona igualmente, ¿no? ¡Holi! Ya me vestí como un árbol de primavera. Bueno, no, de otoño mejor digo yo, pero voy a quitarme la caja porque ya es mucho con la caja, pero me lo puse otra vez. Bueno, la chica dice, amor, ¿dónde estás, amor? ¿Y esto qué es? Es un regalo. Oh, ella piensa que yo soy su regalo de ramo. Dice la doña, seguramente me estás regalando algo, Ash. Espero que no se haya ido a una fiesta otra vez. O si no, le incendió la casa, o sea, la casa que están viviendo los dos. Otra vez tú, ya déjame en paz, estaba consinando, ya déjame, solo somos amiguis. Ay, no te hagas, te mueres por mi jajaja, ayer me celasteis, no te hagas el difícil. Mejor te ignoro, estás bien rara, salte de mi casa, ajaja, qué ricos tacos me hice. Muy bien, la chica dice, no puedo salir de la casa porque yo seré mamá y de tus bellos hijos. Ahora el chico le dice, a mí me gusta tu hermana, no tú. Ay, no, qué mal. Ahora dice ella, cállate, no digas eso, no hables de la víbora de mi hermana. Y se fue al baño. Ay, me iré de la casa, no puedo vivir con ella, es una loca, dice el chico. Imagínense cuando se entere que va a ser papá. A ver, la chica se metió al baño, nosotros también vamos a meternos. Ay, 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 está ahí en el water. ¿Qué estará pensando la chica? Bueno, hasta ahorita no me dijo nada. Y tampoco aún no descubre que yo soy una persona encubierto. Dice ella, ¿qué haré? Él no me quiere, no va a querer a su hijo. No diga eso, está llorando. Ay, qué triste. Oye, pero acá en el baño es bueno para la ansiedad, o sea, para cuando estás triste, acá te consuelas y todo. Bueno, dice ella, no, ahora mismo le diré que estoy embarazada. Le va a decir ahora mismo, chicos, tenemos que ir a verlo. Imagínense que es mamá soltera. Ay, no, una vez en Broheven yo fui mamá soltera porque me dejó el esposo. Ya llegó el momento del final, dice la chica. Oye, te diré un secreto, bueno, un regalito, le va a dar un regalito del bebé. Regalito, regalito, veamos. Dice, ¿por qué estás aquí afuera? Pregunta la chica. Dice el chico, yo no, este, me iba a escapar. Estoy embarazada, dice ella. Ok, ahora a ver qué dice. Ay, imagínense que digan, me voy. Oye, se escapó, se escapó el chico de verdad. Ella dice, se está escapando. Sí, se está escapando tu esposo, mi hija, ese. Ven aquí, avestruz, no de J.R.E. que mi bebé nazca sin papá. Si te vas de P.R.S.I.G.U.I.R.E. en tus sueños, pero en las pesadillas. Oiga, no me dejes, yo también quiero ver el chisme. Dice, el bebé nacerá, ya va a venir el bebé. O sea que ya está como nueve meses el bebé en la barriga y ya, ya va a explotar. Ya, vámonos, vámonos al hospital. Y por cierto, me convertí en doctora. Les dije que yo soy doctora. Ay, ya están sentados en los asientos y nos vamos al hospital. Ay, vamos a ir a hacer un hijo. Digo, digo, estoy diciendo, vamos a ir a que un hijo nazca. Imagínense que no sea un bebé. Ay, no, ya me muero yo. Ok, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Corriendo, corriendo. Ya llegamos al hospital. Llegamos a mi cuarto humilde para trabajar. Ay, 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 me caí. Oigan, estoy acá en el cielo. Bueno, no sé dónde estoy. A ver, me voy porque si no, me caigo y me muero, no. La doña está embarazada, pero se cayó. No tengo que volver al hospital. Si algo pasa, ay, no, me van a echar la culpa a mí, la policía. Ay, no, no, no. Doña, yo sé el sufrimiento que está sintiendo ahorita porque va a parir un hijo. Pero no se preocupe que todo va a salir muy bien porque soy una buena doctora. Apuráse, ya nace guá. Espero que mi bebé nazca súper guapo como el papá. Yo me muero si mi hijo sale guapo. Es más, será como Messi el futbolista. Aquí está el bebé. Quédese tranquila que el bebé sano y salvo está. Y además es bien guapo, guapísimo. ¿Dónde está el padre del niño que tengo acá en las manos? El padre desapareció. Oh, por Dios. Oigan, pero no sea nada así. ¿Dónde está mi esposo? Oye, doctora, no me deje. Ayudame a buscar al avestruz. Guá. Ok, ella dice, ¿por qué? ¿Por qué me querías quitar a mi bebé? Y el chico dice, es un fastidio, déjame. Ay, no, chico, no seas así. No sé cómo se llama tampoco. Pero como yo una buena doctora soy, tengo que ver cómo están mis pacientes ahora. Dice, el bebé es mío. No es tuyo, es uno de los dos. Y la chica dice, ay, hay que intentar de nuevo la relación. Vamos, no sean así, por favor. Sean amables y dejen el odio y mejor se aman. Sean dice, está bien, volvamos a estar bien. Ay, buena alegría. Ay, qué alegría, qué bien, porque ahora el bebé va a tener sus padres. Pero quiero contratar una sirvienta, dice el chico. Y la chica dice, no, no contraté a una sirvienta. Ella dice, no, ¿por qué? Ella te va a conquistar la sirvienta. Oh, la señora tiene inseguridades. Bueno, la señorita. El dueño dice, no seas celosa, recuerda que te amo. Ella dice, ¿cuántos años tienes? Ah, no saben su edad ni siquiera. Dice, tengo siete años y tú, mi vida. Pero, ¿siete años y hay una relación? No, pues ya, ya veo por qué tanto celo. Ay. Dice que ella tiene 16, pero parece de siete años igual como él. Wow, sí que son muy adultos para tener un hijo. Aún sigo joven, dice la chica. Y nos conocemos desde hace 100 años atrás. Y somos compañeros de habitación. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya me voy a ir porque tengo que atender a otros pacientes. Yo no sé si de verdad son compañeros de habitación o es fantástico. No me deje, doctor, dice él. Es que me quiero escapar. Se va a escapar y no va a tener a su hijo. Ah, no quiero ser viejo. Haré una fiesta en mi casa. Viviré mi vida, solteroski. No me deje, doctor, dice él. No me deje, doctor, dice él.